Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente En el corregimiento de Rosso en Palmira existe una escuela que no está certificada como tal pero está haciendo una labor enorme e importante transmitiendo conocimientos a los niños sobre cómo cultivar alimentos desde la casa La responsable se llama Herminia Girón Nosotros desde nuestra organización promovemos la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de cada uno de los asociados Lo hacemos a través de nuestra juntanza en todo lo que es el cuidado del medio ambiente nuestra salud y este trabajo que venimos realizando hace más de 30 años lo estamos irradiando en toda la comunidad con nuestras niñas y niños de nuestra comunidad en la parte de la producción de alimento también hemos implementado la parte artesanal Azopro Rosso es un negocio verde porque toda la producción que comercializan los productores se saca a partir de parcelas completamente orgánicas Villa Herminia es el sitio donde desde hace varios años niños y niñas reciben conocimientos que luego ponen en práctica en sus hogares Hoy día en el mercado ecológico de Rosso, que se realiza cada ocho días ya están presentando sus productos los jovencitos que cultivan hortalizas desde casa Acá en el mercado de Rosso yo vengo a vender mis productos como el perejil, también estoy vendiendo café, también estoy vendiendo esta albacanizada, tomillo Sí, los cultivos, pero el método mío de siembra es diferente de lo que yo si no necesito así un cultivo, así como un terreno grande así para sembrar mis cultivos siempre han sido así en materas Estoy vendiendo manillas de macramé, estoy vendiendo estas manillas con nombres, también se le pueden colocar corazones, flores, depende como sean collares, correas Yo iba con mi mamá a un curso porque mi mamá conoció a la señora de Azoporroso entonces a lo que la conoció, ella nos invitó a lo del curso y yo fui y ahí el profesor nos comenzó a enseñar todo lo de pulseras, manillas y todo eso El resultado de este trabajo de doña Herminia se visibiliza en un cambio de actitud frente al entorno de los niños y en la manera en que están viendo la producción de alimentos, un proceso que es digno de imitar Nuestro mercado agroecológico tiene alrededor de unos 8 años aquí en la plazoleta de la iglesia traemos todo lo que producimos en nuestra seguridad alimentaria variedad de plátano, maíces, frutas, verduras tenemos también transformados, venta de los almuerzos, comida ancestral tenemos la parte de las artesanías con la hoja del maíz, con la calceta del plátano tenemos artesanías de semillas, tenemos tejidos como también tenemos la parte de los vinos artesanales Bueno, hace un proceso de bastante tiempo, hoy por hoy están en la etapa de la transmisión de la información de la generación abuelos a la generación nietos porque parte de la dinámica de estas comunidades es que la generación hijos, por así decirlo eventualmente sale a buscar fuentes de empleo en los municipios cercanos Esta transmisión de conocimientos a más de 40 niños es lo que actualmente evidencia que existen personas que están comprometidas con un cambio para un futuro ambientalmente sostenible Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado esto es un referente del por qué se escogió como lugar de encuentro para la COP16 en esta reunión se discutirá sobre cómo detener la pérdida de la naturaleza y las acciones que cada país debe realizar para este fin antes de 2030 Cali, sede de la COP16 COP16 Colombia, paz con la naturaleza Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente